Yo se lo quiero Ay, ay Ay, ay, ay Yo no tengo bloques Tú síguile, tú síguile Yo tengo poca vida Vámonos ¿Ya está en una manzana? No, bro ¿Eh? ¿Tú qué te enteraste? Para regenerar en la base y tener vida Lo llevo a la poción Bueno, bueno, ahí te va el gris Bueno, ya no Se quedó ahí Ya vi No, no viste Ahora Ah, su máquina Primera escalera 2024 que me sale bien Hombre Te salió a la mitad porque te falta ponerla y que te salga ¿Cómo? Ahí va el gris Es que estoy nimbis No te vio, no te vio, no te vio Es que estoy nimbis por eso Por eso, pero de que no veo las partículas No te vio, no te vio No te vio No te vio No te vio No, manches, me caí, no tumbé a nadie No, pero ese otro trae novi porque uno trae amudo de diamante ¿Ahí viene? Sí, estoy peleando contra él Casi ¿Puedes, chavito? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Buena, buena ya que te ayudo para tomarla y te caes pues como debe de ser ah bueno pues ya no para acá, de rosas, acá es aguas no pues como vi que le estabas llegando no, nomas aquí ando yo no me regalizo, si, si lastima mi autoestima ya ayúdame perdóname ayúdame ya ya no le hagas así que me vas a hacer reír ya ya ya, yo estoy en los amarillos, no tengo vida andale tú creías que le llegaron sé que tú puedes solo no tiene nobi, no tiene nobi no no, no tiene nobi, no tiene nobi ok 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 es que activé trampa, si no se lo hubiera roto no, 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 no sabemos que no tiene nobi y los acuas quién sabe ah se cayó el acuas perfecto porque casi me caigo yo ah bueno si se acercan mucho me dicen para tirarme estas dos señalas estas dos señalas son mi asco madre creo que ahí viene donde estoy mi tetra chavito ahí viene ahí voy 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 ya me voy a frenar ahí voy 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 y seos u mas u mas mira para que te duela chavito para que te duela para que te duela eh espérame es que soy tu equipo ay no manches es enserio que? nada mas venia por mi por las esmeraldas no hay que matar a los enserios ya me cayó mal aunque pierdas, pero vamos o ganemos voy a ponerlo y seo seo, u mas Ya me caí, pero es un B1 Dejo su compañero No manches, se cayó solo Hola Fíjame Tengo manzana Cuidado con el Cuidado con el pollo Que pena la armadura, que pena la armadura No manches, se hizo Invis No pasa nada, que se haga Invis si quiere Ahí te va, ahí te va Bueno, ya se cayó Ten, 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 el otro ya desapareció Ay Tómbalo, tómbalo chavilo, tómbalo Ahí voy, ahí voy No lo veo, no lo veo Uy No Ay no manches Ya se cayó, se cayó, se cayó Están los blancos, están los blancos Bueno, ya si nos caemos en la base de los blancos pues está el agua Ok Ok Vos o yo, no sé No sé, pero yo tiro Bueno Ay Tienen que ser control Si 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 No mas Dicen claro que no me tomó No, no Bueno voy a matar a Ay ¿Cómo se llama esa del animi? No me acuerdo Bueno, es bueno no saberlo, porque pues Porque no se yo no te acuerdo No creo no me compre 3 espadas ah me jome una perdon es que esto no es un universo bueno ahi va el uy 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 ay no puede ser no me salio donde vamos donde vamos a mi no nos vamos corramos corramonos me voy a salir eh que rollo vi la que le monté y yo no estaba teniendo sex ya deja de jugarlo ya deja de jugarlo es por tu vida dale dale tu dale tu dale dale alo y alo si alo no lo toco no lo toco no si el vato maravillosa jugar no nada si se va a hacer que paso bro es que yo asegure la kill para que no se alcanza a escapar asegure la kill se habian hecho un combo perfecto y bastuvi ya que no ya que no no mas asegure la kill oye esperame me trabas jajaja si jajaja esperame jajaja 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 si abete a vera te no jajajaja jajajajaja Amigos así para que ocupo enemigos Tenio cuatro diamantes Mi pancreas Lo hiciste a propósito Algo fe ¡Auxilio, me siguen la serpeta! Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo El chavito me estoy pegando Si, eso soy yo El vato ¿Dónde está el otro vato? ¡Ay chavito! Ya se fue, ya se fue ¿Qué? ¡Ay una bomba! ¡Ay el diablo! ¡El diablo! ¡Ey! ¡No Raúl! ¡Te estás siguiendo! ¡Ya chavito! ¡Ya voy a ir mejorando! ¡Nos vemos! ¡No chavito! ¡Ahhh! ¡Tú chavito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! La me dina te detiene tal el frente ¿Qué? ¿Cerca? Te vio a Raúl Te la voy a pegar ¿Por qué te estas a lanzando o no? ¡Me lo mochavito! ¡Me lo mochavito! ¡Me lo mochavito! ¿Por qué te da escondas Raúl? ¿Por qué te vas a caer? ¡Que corro Raúl! ¿Punto así? ¡Uh! ¡AH! Ah, no, ahí va por... Ahí, 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 nos vemos, Raúl De nada Oh, no había visto que Hacia ti iba una bomba Y ya te vi, si me toca te lo pego Ah, no, ya sé Si es la final Quédate, quédate ¿Quieres subir más rápido? Ay, que se me tumbas Ahí viene Chivito, del otro lado ¿Cuál? Ah, ya lo vi Ashi, Ashi Vamos, 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 pelate, pelate, pelate Ah No, no, no Creo que va hacia tu dirección No, 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 Raúl No No, no, no Hace mucho tiempo que no pasaba esto De que estuviéramos en esta ronda Ah, ya vino Oh, qué fue, Raúl ¿Qué pasó? Ay, no, no Ay, no, coja Ay, no, coja No, yo ahorita, yo me quería morir No, tú vas a tener que ganar Porque si no No, ya, ya te llevo, ¿no? Tú correle, tú písale control, acuérdate de control, control Bueno, tienes más 10 segundos, ¿eh? Túmbalo, túmbalo, fégale, túmbalo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va 5 segundos, 5 segundos No alcanzo No alcanzo No alcanzo Esto Esto Bueno, ya vas a quedar en el tercer lugar No, 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 no te vio No, sí te vio Ya, ni modo Venga, vamos Vamos a seguir Espérate, 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 espérate Quédate en una esquina, ¿no? Porque si se queda él ahí Te va a empujar lejos Ahí está 5 segundos, ¿eh? 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos No, 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 no No te hubieras volteado No, 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 no No puede ser Vamos, Raúl Vamos, mi gallo De link, de link Ya es la última Ya no corres Ya Ya no tienes caso correr Tú quédate en una esquina Para que no te empuje tanto para atrás En una esquina, Raúl En una esquina, Raúl Oh, 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 no, 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 no a mi perro, a mi conejo, a mi tula esperame es que yo también te ayudé yo te dije pégamela, déjame la TNT y el pan atado el zorro, el de mi gallo en serio fue tu primera victoria si, mi primera victoria no te pases en serio no, al menos llegué a segundo lugar la primera victoria no no manches bueno yo la tengo a la segunda victoria no 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 no